Bueno pues seguimos con la segunda parte del vídeo donde Don Barra cuenta la historia donde esta piedra supuestamente la vio chiquitilla, exótica pero no se quiere hacer al travieso que me le está arrancando las piedritas a la rueda exótica ¿A dónde iba esa pieza? Aquí está la pieza arqueológica, biológica Mira aquí estaba, es imposible ve, a la medida como dice la canción, amor a la medida o sea que está hecho a hijos, sí, es que está igual casco de mula, el casco de mula pero está a los 100 años me está echando. Don Barra, una pregunta, ¿cómo crecen las piedras? Las piedras crecen a través del tiempo de que la tierra se va lavando, se va lavando, ellas van flotando, van flotando poco a poco, hasta que la piedra se ve que, mire esta, esta no estaba así Los peligüey se le metieron Los peligüeyes Dios mío Los animales me comen en el jardín, hermano, ¿y quién me deja abierto eso? Sí, Dios mío Don Barra y las ovejas Don Barra y las ovejas Don Barra Ya no pudimos hacer el picnic Sí Sí, hombre Ya se fueron Como quedó abierta la talanquera Miren la moto, querían Ya casi le comieron el chile Miren, comieron conmigo, miren el jardín como, este palito que le dicen marañón japonés Se lo comió Marañón japonés Sí, este marañón japonés ¿A que cuando tenga marañón le vamos a venir a robar? Primero No robar, no A regalarme, yo con un bocalito Yo voy a estar en la mecedora meciéndome Con la gran barra y con el peor Hola Don Patriarca Don Barra, porque yo soy patearca ¿Patriarca? ¿Patriarca? ¿Ya sabe que es patriarca? No Que no sepa mejor Y ya cuando le hagan las estuatas Vamos a venir Don Barra cree que nos hace el favor de regalarme No, Don Patriarca le tiene que decir Y ahí tengo la arena para hacer las estuatas a mí, amigo Ajá Yo me voy a dibujar, aquí está Diga, niña Fátima, como dijo bomba ¿Cómo? Estuata Estuata ¿Y Don R como dice? Estuata Estuata también Y Chepito Diga Chepito ¿Cómo es? Estuata Estuata ¿Y Don Barra? Estuata Estuata ¿Y Kevin? Estuata ¿Cómo? Estuata 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 A la par A la par A la par A la par Estuata Más cerca Estuata 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 De los malos espíritus. De los malos espíritus. ¿Cuál es? Este es el Chilamate. Este es el palo de Chilamate, conozcanlo. Se ven en los ríos. Está bien bonito. Como todos los días los riego. Los alimentos para que los malos espíritus no se vayan a caer. Y eso no es mentira, un día como a las 8 yo estaba ahí descanjando. Miren. Aquí ven el palo como que mangos estaban bajando. Se sacudilla, un palo. Eso no es mentira. No, pero lo que me contaron a mi que a usted le había salido la cigüenada en el río. ¿Era cierto? Pues mire que yo la cigüenada sí. Yo no la conozco. Solo la conozco por cipitillo. Pero sí, dije que existe. Existe la cigüenada. ¿Y por qué en el río se pasa lavando todos los días? No, antes sí, dicen. Es que como hoy como el tiempo ya está más diferente. Imaginen que como ha salido el teléfono. Toda la tecnología y todo eso. Hoy tiene miedo la cigüenada que le tomen fotos. Dos barras. Pero fíjate que una muchacha de abajo y que de poco pasó la carreta de Chillon. Le dije que esta la vieja va a pasar. Puede ser, si como esas cosas así. No, pero es que son burletas. Son burletas. Esta Fatima al ver de eso se muere. Alguien se trae una burleta. No hombre. Una vez yo iba con mi hermana a comprar la tienda. Era como a las 7. Y nos estriamos a comprar la tienda. Y al lado de arriba estaba un bulto blanco. Todo blanco, vestido. Y pelo largo. Era una mujer. Y yo le dije a mi hermano a alumbrar ya. Cuando alumbró ya no estaba. Es que es la mujer de blanco. La Chillon. Hace poco me contaron a mi que dicen que todas las noches pasa una mujer con dos velas aquí. Volando. En todos lados. En la bruja. Aquí anda percibiendo a la gente también. Que ya salió en el barrio. Aquí andó esa mujer vestida de blanco. Pero dicen que una señora por aquí arriba abrió las cortinas de la casa. Y se le metió. No. Por callejón como digamos que yo. Abro la puerta esa. Y vea para afuera. Y vea a la mujer que va de blanco. Toda brillosa. Blanca, blanca. Y después se me queda viendo así. No, embarrale. No, no habla. Solo le habla risa. ¿Cómo es la risa que tiene? Solo se pone a reír. Y la risa como que si uno se le queda viendo más. A según lo que uno le queda viendo. Lo hipnotiza. Te va ganando. Son malos espíritus. Yo no creía en eso de los frutos y todo. Pero en mi casa pasó un caso bien raro. Bueno, por el tiempo todavía me pregunto. Mi primo antes no era cristiano. Eso fue hace tres años. O más quizás. Sí. Y entonces una vez se murió el vecino. Fuimos a la vela. Bueno, yo me fui a dormir. Pero más dos días antes. Yo había encendido la tele. Siempre en la sala como chiquita donde yo vivo con mi abuela. Hay una cámara. Me llamaba. Entonces le dije yo a mi abuela. Le pedí permiso. Como nos dormimos temprano. Y va a salir una película en el 6. Bien bonita. Entonces vine yo ahí. Y le dije. Abuela cree que me presta el tele. Le dije. Hoy voy a dormir como a las 11. Porque a las 11 ya terminó. Vaya. Me dijo. Pero bajarle bastante volumen para no oír. Yo me dije. Pasa bien. Ella pensaba que era de miedo. Ajá. Y me quedé en la sala. Ajá. No era una chiquillada. Y cuando mi abuela estaba hablando de adentro del puerto de ella. Hablando a mi amigo. Ajá. Le decía. Sí es cierto. Le decía. Contestando todo. Sí. Cuando al mismo tiempo volteé yo a ver a la cama. Y veo que como estaba bien así con cobija bien arreglada la cama. Como si alguien se iba levantando así. Y yo solo me acuerdo que agarré el control. Y no hablé. No hablé ni le contesté nada a mi abuela. Y me fui a acostar a la cama. Bueno. Pasó eso. Y el siguiente día me dije. Mi abuela. Bueno. Me dice. Ayer. Me dice. Vi que de un solo te acostaste. Y te ibas a dormir tarde. Me dijiste. Ay. Viera lo que me pasó. Le quedó ni valor de hablar. Tenía. Desde entonces no volví a dormir en esa cama. Ya me quedaba con mi abuela en el cuarto de ahí. Viene. A los dos días vamos a la vela. Mira. Y mi primo se quedó en esa camita. Y como yo bien desvelada ya. Como a las dos. Me despide para. Para la casa. Para la casa. Y mi primo dice que cuando él se acostó sintió que alguien me agarró de aquí. Y él quería hablarle a mi abuela. Y yo solo escuchaba a medio la voz que él decía. Abue. Au. Tenía como quince días de cristiano ya. Sí. Y viene va. Y al final logró decir. Abuela. A gritos. Je. Y mi abuela se levantó. Y empezaron a orar. Abuela. Pero mi primo él cuenta de que él sintió una presencia de la fe. Y que le decía va. Que. Que. Que el alma de él le pertenecía a él. El demonio. El demonio. Y dice que él le decía. No le decía yo. Yo soy. Yo soy hijo de Dios. Le decía. Y él le decía. No le decía. Vos me tienes que seguir sirviéndoles. Como él anduvo en malos pasos. No le decía. No.